Música Música Dame más gasolina Ella ve en la turbina, no discrimina No es el fiel de mi party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motor, limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina A ti yo somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Pase que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde